Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga siguen en quién sabe qué parte del mundo y las autoridades no los encuentran. Ellos están llevando a cabo una estrategia, precisamente para que no los encuentren en ninguna parte del planeta. Después de que el gobierno mexicano afirmara que están buscando a Inés Gómez Montt y a Víctor Manuel Álvarez Puga, ellos han tratado de ganar el mayor tiempo posible para llegar a un acuerdo con las autoridades y que no los lleven a sus instalaciones. Para esto, ellos deben de estar en constante movimiento y literalmente no pisar tierra por mucho tiempo. Recientemente la Fiscalía General de la República dio a conocer que el matrimonio pretendía llegar a un acuerdo. Lo que ambos quieren es presentarse como testigos y dar información, a cambio de que no se los lleven a las instalaciones de las autoridades. Desde el mes de octubre del 2021 se dio a conocer que Inés y Víctor Manuel serían llevados a las instalaciones de las autoridades. Además de esto, la Interpol lanzó una ficha roja en su contra y hasta la fecha los siguen buscando en más de 190 países. A pesar de los enormes esfuerzos que han hecho las autoridades, siguen sin encontrarlos. Aún no se sabe en dónde están y en dónde han estado. A través de una entrevista, según lo que informó la ex-suegra de Inés Gómez Montt, se dijo que ellos estaban por República Dominicana. Mientras tanto, otras personas aseguran que los han visto en Miami para buscar un lugar más seguro. Estén aquí o estén allá, lo que se ha complicado bastante es que el matrimonio se está moviendo por el Caribe a través de la vía marítima. Esto hace que las autoridades no tengan la posibilidad de tener los registros de entrada o salida en aeropuertos, carreteras, aduanas o puertos. Desde hace ya más de tres meses, se dice que la familia está en aguas internacionales. Se dice que ellos han visitado Cuba, las Islas Caimán, República Dominicana, Jamaica, Haití y Puerto Rico únicamente recargan provisiones. Están ahí unos cuantos segundos y luego luego se van. Ellos saben que si pisan tierra, las autoridades ya podrían agarrarlos. La cosa es que cada país, debido a sus tratados internacionales, se tiene el control de sus costas, hasta por una longitud de 200 millas mar adentro. A partir de que se rebasa ese límite, no existe ninguna jurisdicción. Por esta razón, si se pasan 201 millas y las autoridades ahí los encuentran, no los pueden agarrar. Sobre cómo se están trasladando, no creas que ellos están pasándole increíble en un crucero de lujo. Al parecer, ellos tienen un yate privado, el cual adquirieron hace ya cinco años. De hecho, Inés Gómez Montt nos lo presumió. Cuando estaba feliz de la vida en Miami y Nueva York, ya que sus propiedades tienen muelles privados y acceso directo a su casa. Prácticamente, ellos solo tocan tierra para lo necesario. Pero eso sí, te aseguro que no están nada tranquilos. Han de estar volteando para todas partes. Por si ven a algún oficial, luego luego se van corriendo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.